Si la noche hace escura, escura, y tan duró ese camino, 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 como no venís, como no venís, como no venís, amigo. La medianoche es pasada, como no venís, como no venís, no venís, como no venís, mi desdicha lo detiene, lo detiene, lo detiene, que no sido desdichada, desdichada, desdichada. Haceme vivir de nada, de nada y muestra ser enemigo, 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 enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!